PINGUINO MULTIMEDIA Noticias 13 horas en PINGUINO Multimedia Buenas tardes, gusto saludarles, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias acá en PINGUINO Radio, jornada día 2 de diciembre deseando que tenga una buena jornada viernes 17 grados a esta hora 17 grados, pero el viento está bastante fuerte la humedad es de un 45%, el viento es de 57 kilómetros a la hora dirección noroeste con rachas de hasta 70 la visibilidad es buena y hay pocas nubes en los cielos magallánicos estamos en la máxima se esperaban 14 horas de día, subió un poco más pero va a seguir el viento prácticamente durante todo el día ya, según el informe meteorológico eso es, comenzamos las noticias a esta hora en PINGUINO Radio estos son los titulares desde Desarrollo Social aseguraron que funcionaria embarazada desvinculada fue reincorporada a sus funciones y quema de basura en un patio habría originado un incendio que afectó un invernadero en una vivienda en el sector sur de Montarena llaman a la precaución por las fuertes rachas de viento que se mantienen y que ha originado la caída de árboles ya, 13 con 12 vamos a las informaciones una quema de basura en un patio habría originado un incendio que afectó un invernadero esto en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas tuvo que ir bomberos al lugar Juan Carlos Álvarez nos cuenta de ello, ¿cómo estás? Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte como tú bien dices la central de cuerpo de bomberos despachó tres compañías hasta el sector de la población Turroy esto era al llegar al pasaje Tardignac ubicado en el lugar en este lugar estas compañías trabajaron rápidamente para poder ingresar primeramente en la parte posterior justamente se encuentra la bodega de una empresa de una pesquera ubicada con el igual que está asignada con el número 553 en este lugar, ¿verdad? como te digo bomberos trabajaron rápidamente para poder llegar hasta el final 550, perdón de calle La Jera la casa aledaña la casa aledaña este lugar es asignada con el número de la casa 520, perdón esa es la casa principal de donde ocurrió el incendio en la parte posterior ahí vemos la imagen cuando este invernadero, ¿verdad? resultó completamente consumido por el fuego bomberos trabajó para que pueda extinguirse rápidamente los muros cortafuegos fueron vitales para que no se propague a la vivienda colindante tanto una vivienda que se encontraba por el sector del sector alto y también por el sector de la empresa la pesquera que está en el lugar ahí vemos bomberos ya que subimos arriba de la parte del techo de la empresa la pesquera nos acaba de entrar ingresar y podemos sacar imagen verdad del invernadero estaba a unos metros distanciado de la casa principal asignada con calle La Jera 520 como te digo daños totales sufrió esta situación cuando realizaron una quema de basura o pasto en el lugar y las chispas obviamente se despegaron hasta el invernadero el capitán de bomberos Francisco Freire nos señaló lo siguiente respecto al trabajo de bomberos en el lugar Hola buenos días ahora en la hora de la mañana fuimos despachados por la central de alarma acá de Miraflores no La Jera con Dardignac donde decía que había fuego en una casa habitación lo cual resultó ser un un invernadero en la parte posterior de la vivienda donde la señora ahí por descuido ahora está el departamento de estudios técnicos va a realizar el peritaje ya aparentemente la señora estaría haciendo una quema de basura en la parte posterior y lo cual habrían saltado chispas por el viento y agarró el invernadero la situación no pasó a Mayores estaría controlada en estos momentos y estamos a la espera del departamento técnico Ahí está justamente Francisco Freire el oficial el capitán de bomberos que estaba al mando de este llamado comandante en el lugar en verdadero que hubo daños totales producto de este incendio de una quema no controlada en cierto modo y te cuento Jorge también que en la mañana del día de hoy un vehículo terminó volcado ahí en el sector del ingreso del camino al Andino este es un camino de ripio de tierra que está en el lugar en donde estos últimos tiempos han ocurrido de la misma situación del día de hoy que vemos una imagen varios accidentes ya con volcamiento en el lugar contra la zanja la zanja perdón contra había una parte que es con agua tipo pozo o pozón y también hay un vehículo hace días atrás cayó en el mismo lugar así que una situación bastante peligrosa en el lugar no se alcanza a ver porque está tapado con el camión de rampa que está en el lugar pero hay una hay una señalética al medio que indica un forado que hay en el lugar y estos los vehículos tienen que hacer un viraje al otro lado vehículo que va más de 50 km por hora en el ritmo pierde el control seguramente perdieron el control y se dejaron el vehículo que ha abandonado los ocupantes no estaban en el lugar ya el personal de carabineros da cuenta de esta situación y fue enviado a la maestranza municipal este vehículo que terminó a un costado del camino volcado el ingreso camino holandino jorjito amigo estamos en contacto en cualquier momento cualquier noticia novedad que tengamos buenas tardes buenas tardes Juan Carlito gracias ahí estamos en contacto con nuestro colega Juan Carlos Álvarez que nos contaba respecto de esta esta emergencia de la mañana de hoy ya seguimos con las informaciones a esta hora están llamando la precaución por las fuertes rachas de viento que se mantienen y que han originado caída de árboles en la ciudad Luchito García nos informa ¿cómo está? ¿cómo estás Jorjito? muy buenas tardes efectivamente pese a que ayer fíjese la tarde llegó un correo a través del centro de alerta temprana de la ANEMI donde se levantaba el alerta temprana preventiva por viento durante las últimas horas las rachas de viento se han mantenido en nuestra zona a raíz de lo anterior se han producido algunos hechos el primero de ellos ayer en la tarde en el sector de calle José Nogueira donde un árbol centenario se encuentra en el patio de una vivienda terminó por caerle uno de los gachos de grandes dimensiones quedando afirmado sobre el techo de una vivienda esta situación generó la preocupación de los habitantes por ellos se contactaron con personal municipal para que se trasladen al lugar el segundo hecho hoy día el sector de calle martones con centena también movilizar personal municipal un lugar donde se refirieron en este caso la jefa subrogante de la unidad de emergencia municipal referente a lo que está ocurriendo la unidad de operaciones bien digo con este viento que se ha sentido durante los últimos días en la zona y que ha dejado algunos estragos revisemos lo señalado por la jefa subrogante de la unidad operativa de la municipalidad bueno hoy día se canceló la alerta preventiva por viento si bien vamos a mantener rachas en estos momentos entre 70 a 80 kilómetros por hora que vendría siendo estaría dentro de los parámetros normales para esta zona también se hace un llamado a los vecinos digamos mantener el cuidado necesario con las ampliaciones que comienzan en esta fecha tener el resguardo porque los vientos efectivamente las rachas de repente pueden ser muy intensas ayer tuvimos también un problema en el sector otra caída de árbol pero al interior de un sector de un patio de una vivienda y lamentablemente no hemos podido concurrir porque el lugar de acceso para ingresar a ese sector es bastante complejo la cual nos imposibilita ingresar con los camiones en estos momentos y el camión pluma que es el que está trabajando a espaldas mías ayer tuvimos un llamado de emergencia por un desprendimiento de techumbre la familia tenía seguro por lo tanto ellos digamos solucionaron en forma interna su problema que tenían en ese minuto hasta el minuto no hemos recibido por parte por los canales oficiales no hemos recibido otros llamados más luis francisco Ariel gracias que te vaya bien porque el fondo que esté muy bien nos vemos chao hasta luego ahí estaba la información con respecto a esto ocurrido en la mañana el viento el viento hace los sueños ya 13 con 19 y Apple y Apple se querella por una incautación de escuche bien 742 artículos de telefonía falsificados en la galería Terra Nova Juan Valenzuela nos cuenta ¿cómo está Juan? muy buenas tardes Jorge bueno bastante revuelo han generado estas denuncias en contra de la colar por vender vestimentas falsificadas y aunque la multitienda reclama que estos productos originales aduanas retiró un contenedor con 18.000 prendas marcadillas de imitación y Magallanes no está ajena a este tipo de delitos esto porque funcionarios aduaneros fiscalizaron dos locales comerciales ubicados en la galería Terra Nova dedicados a la venta de artículos de telefonía móvil en total se impautaron 742 productos que tenían el característico logo de Apple pero que resultaron ser una imitación en específico los funcionarios decomisaron 555 carcasas 64 cargadores de celular 57 cables de datos y carga 48 audífonos con cable y 18 estuches de cuero para iPhone tal como lo hizo Adidas en el caso de la Polar Apple se querelló en contra del dueño de los dos locales comerciales de la galería Terra Nova acusan que este individuo incurrió en una infracción a la ley de propiedad intelectual esto porque del examen físico de las mercancías resultaba evidente de que se trataba de mercancía con una marca registrada que estaba falsificada esta acción fue acogida a trámite este miércoles por el juzgado de garantía de Punta Arenas y los antecedentes ya se remitieron al ministerio público para que evalúen la persecución penal Apple solicita a la fiscalía que incauten esta mercancía y se instruya una orden de investigar a la PDI específicamente que el laboratorio de criminalística pericie esta mercancía para ya determinar científicamente que estos productos son falsos Jorge claro y los medios que tienen la Polar no son los mismos que tienen estos almacenes más pequeños también vamos a ver qué pasa gracias Juan buenas tardes claro las querellas son millonarias la Polar tiene un staff de abogados todo estos locales más pequeños de repente igual tienen pero no con la potencia judicial que tiene la Polar 13 con 22 y desde desarrollo social y familia aseguraron que la funcionaria embarazada de que había sido desvinculada fue reincorporada a sus funciones Alejandra Vera nos cuenta Jana cómo estás muy buenas tardes Jorgito el día de los control y toda la audiencia de Pienguna Multimedia claro hoy día estuvo una larga jornada la subsecretaria de evaluación social quien se encuentra de visita en la región de Magallanes estuvimos que esperar que terminara este diálogo informativo con las personas adultas mayores para preguntarle nosotros con respecto a esta noticia que se daba a conocer el día de ayer y yo que la subsecretaria de evaluación social Paulina Poblete catalogó como desconocimiento y desinformación al ser despedida a la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social embarazada de seis meses de gestación hemos restituido a la funcionaria con fuero maternal indicó la subsecretaria por si vamos a escuchar la declaración Sí, bueno eso fue una descoordinación por información nosotros no sabíamos que la persona estaba embarazada y apenas supimos evidentemente esa decisión se retrotrae y ya eso está en curso o sea ella vuelve a sus funciones Sí, claro Muchísima como una persona que tiene el derecho al fuero maternal Bueno, ahí teníamos impresiones de la subsecretaria que se refirió al tema del ser abordado ¿no es cierto? y más de esta noticia tendremos información a las 21 horas en las noticias centrales también informar ahí de que en un ratito más estoy rumbo a Puerto Natales Muy bien pues con cuidado con el viento ¿no? Gracias Sí, vamos a ver cómo está por allá Muchas gracias Buenas noches Ya, chau que estés bien Está lloviendo en este momento ¿ah? Fuertemente en la ciudad Bueno, se esperaban precipitaciones durante la tarde tipo chubascos tipo chubascos pero a Punta Arena no así para Puerto Guina que podría ser un poco más de precipitaciones más tipo lluvia ¿ya? que hay harta diferencia entre entre chubascos y lluvia los chubascos son por minutos nada más pero la lluvia un poco más constante y es lo que se podría estar presentando en Puerto William durante la tarde de hoy según el pronóstico del tiempo que nos entregó Meteo en la mañana Sí, la nubosidad ya está tocando el continente y claro va a estar afectando más a Puerto William en este momento y se vino una baja de temperatura según el informe que nos entregaban en la mañana porque hay una masa fría que viene detrás de esta de esta precipitación una masa fría que no estaría bajando la temperatura tan tanto porque estamos en temporada verano o primavera pero podrían llegar a los 5 grados 6 grados en la mínima y 14 la máxima para el fin de semana sobre todo sábado y domingo ¿ya? así que igual estar preparado para ello porque el viento igual va a seguir así que estar preparado para eso también mientras hacemos el próximo contacto y les voy a aprovechar a contar de que mañana está aniversario la segunda compañía de bomberos Bombas Chile que su cuartel original estaba ahí en la avenida Colón y que lamentablemente en el 2012 se produjo una inundación y van a hacer su romería mañana en la noche y el día domingo va a haber un ejercicio demostrativo detrás de la sede del archipiélago de Chiloé donde próximamente se va a construir el cuartel de la segunda compañía a las 3 de la tarde así que el día domingo están todos invitados a esta actividad que realiza la segunda compañía de bomberos la empresa Edelmac anunció que el próximo miércoles 7 de diciembre se enciende el árbol de navidad lo habíamos perdido con la pandemia pero ahora ya es tradicional que se puede encender el año pasado se encendió sin público Pedro Escobar nos cuenta ¿cómo estás? bien muchas gracias efectivamente va a ser el día miércoles 7 de diciembre a las 21 horas es la invitación a la comunidad de Punta Arenas para participar de esta entretenida ceremonia de encendido del árbol de navidad es una ceremonia que va a contar con va a haber llancicos va a haber también se van a ofrecer chocolate caliente en fin va a ser una actividad bastante entretenida la que ha organizado Edelmac para poder disfrutar con la comunidad de Punta Arenas tenemos cuña del gerente de Edelmac que nos van llegar mayores antecedentes exactamente como todos los años vamos a continuar con esta hermosa tradición que llevamos en conjunto con la municipalidad de Punta Arenas y el día miércoles 7 a las 21 horas ya invitamos a toda la comunidad a hacer el encendido oficial del árbol de navidad para este año 2022 si justamente queremos también aprovechar que la la pandemia nos permite un poco más de libertad en esta ocasión y poder invitar a toda la comunidad para que participen para que se sumen a esta hermosa tradición que tenemos acá en Punta Arenas ya pues ahí estábamos escuchando a uno de los funcionarios que estaban encargados de armar el arbolito ojalá que el viento naga lo suyo también ya perdimos a Pedro pero bueno ya está el concepto el arbolito que se va a encender este miércoles 7 de diciembre va a realizarse la actividad ya lo explicaba Pedro va a haber villancico va a haber show artístico va a haber chocolate caliente va a haber actividad y claro ya de un tiempo a esta parte el arbolito de navidad es un paisaje ya tradicional en las fiestas navideñas y obviamente que en años anteriores también no no se realizaba la actividad por el tema pandemia ya informe epivigila para esta jornada 61 nuevos casos de coronavirus en la región de Magallanes de 459 muestras PCR 56% de las muestras fueron búsqueda activa la región registra un total de 13 casos por ajuste lo que nos da 149 casos positivos 95 montaneras 11 natales 8 por venir y el resto corresponde a comunas de otras comunas de la región en promedio positividad diaria 9,80 y semanal 9,65 nos mantenemos en 761 personas fallecidas en la región de Magallanes por el coronavirus lamentablemente ya eso es hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias acá en P1 Radio estos son los titulares desde Desarrollo Social aseguraron que la funcionaria embarazada desvinculada fue incorporada a sus funciones la quema de basura en un patio originó un incendio en un invernadero esto era una vivienda en el sector sur de la ciudad de Punta Arena y llaman a que haya precaución por las fuertes rachas de viento que se mantienen que era originado que había de árboles y otro tipo de accidentes muy bien gracias por informarse con nosotros mañana volvemos a las 8 de la mañana tarde libre hoy a las 16 y a las 21 edición central con don Alex Heriberto Mirai Escobili gracias por la sintonía nos encontramos mañana a las 8 que estén muy bien buenas tardes pingüino multimedia canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia fin servicio comercial serrano en nuestros televidentes venden tenemos este Mazda Demio 2010 automático 4x4 motor 1.3 muy económico 81.000 kilómetros primera dueña en Punta Arenas motor excelente estado radio con bluetooth aire acondicionado todos los papeles al día valor de venta 4.300.000 pesos contáctenos al 569-88-02-85 பton 6.5% 7.7% 9.9%